Sé que fallé, sé que olvidé La luz de tu palabra y el rumbo de mi alma Lejos vagué, lejos sin ti Perdido me encontraba, la culpa me nublaba Pero tu amor no se rindió Tu gracia me buscaba Y a casa me llevó Conmigo está tu amor Nunca se va, nunca lo hará Nunca me falla Conmigo está tu amor Nunca se va, nunca lo hará No me abandonará Nunca Nunca Tu perdón Pero tu amor no se rindió Tu gracia me buscaba Y a casa me llevó Conmigo está tu amor Nunca se va, nunca lo hará Nunca me falla, nunca lo hará Conmigo está tu amor Nunca se va, nunca lo hará No me abandonará 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 Conmigo estás, conmigo estás Tú no me dejas El que cree en ti vivirá Tú das vida al que muerto está Con poder me levantarás Y el pasado no me puede atar En ti está mi libertad El que cree en ti vivirá Tú das vida al que muerto está Con poder me levantarás Y el pasado no me puede atar En ti está mi libertad 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 Me perdonaste Me perdonaste Me redimiste Eres mi libertad Eres mi libertad Tú me salvaste Tú me compraste Me diste dirección Hoy canto esta canción Hoy canto esta canción Me perdonaste Me perdonaste Tú de nuevo Me redimiste Tú de nuevo Eres mi salvación Y el ayer no existe Eres mi redoló Y hiciste nuevo Tú me salvaste Me trajiste Me compraste Tú me compraste Me diste dirección Borraste Mi culpa Hoy canto esta canción Y el ayer no existe Me redimiste Me redimiste Sí Y el ayer no existe Porque tú me compraste Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.